Historias para compartir Hoy vamos a repasar crónicas contenidas en el libro Vidas íntimas de gente famosa Para encontrarnos con alguien que realmente fue muy famoso Como Charles Chaplin Que vivió entre abril de 1889 y el 25 de diciembre de 1977 El rey de las comedias de la pantalla muda Hizo 80 películas y tuvo fama internacional Con su retrato del patético aunque gracioso vagabundo En clásicos del cine como El Chico La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos Sus logros le valieron el nombramiento de caballero en 1975 Pero hubo muchos aspectos que reseña este libro Desde su vida personal que le ocasionaron problemas Y fue una gran comidilla dentro del ambiente artístico Lo ocurrido y hasta la justicia participó en esto La carrera cinematográfica de Chaplin se inicia allá por diciembre de 1913 Luego de hacer una gira por los Estados Unidos Fue descubierto por un productor en una de sus presentaciones Y allí comenzó a ligarse toda la trama para que él comenzara a trabajar Haciendo cortometrajes En este caso 150 dólares semanales Llegó a ganar A pesar de ser un adicto del trabajo Chaplin encontraba tiempo para divertirse Y esto lo hacía entre las películas O tal como él crudamente decía En aquella hora en que se sentía aburrido Era muy fanático de sí mismo Y hacía ostentación de su virilidad permanentemente Esto le traería algunos de los problemas Fundamentalmente con relaciones que mantuvo con menores de edad Su primera protegida fue Mildred Harrett Tenía 14 años Y Chaplin la había tomado bajo su protección en 1916 Prometiéndole una carrera cinematográfica Pero Chaplin dejó muy pronto embarazada a esta niña Y pensaba que el matrimonio iba a entorpecer su trabajo No hubo manera de escapar a la presión de la enfurecida madre De la muchacha Y la pareja se casó el 23 de octubre de 1918 Es que según dice esta historia Esta historia íntima A Chaplin le encantaba contratar a jóvenes aspirantes a estrellas Locas por los actores Y capaces de interpretar el papel de primera actriz Tanto en la pantalla como en el ámbito privada Esto ocurrió con Lita Grey Y que llamó por vez primera la atención de Chaplin en 1914 Cuando era una pequeñita de 6 años A los 12 años La niña ya crecidita se pavoneaba Por los estudios bajo la cariñosa y vigilante mirada De su dominante director Que era Chaplin Quien esperó prudentemente unos años Hasta que decidió que fuera esta niña su compañera Él era, como le decía, muy vanidoso De su atractivo Y en cierta ocasión en que Lita le comentó Que probablemente podría él tener a cualquier muchacha Entre 100 en 2 minutos Él la corrigió rápidamente Le dijo a las 100 No, a 1000 Allí está la vanidad Eso lo llevaría también A perderse en una situación Muy importante No es de extrañar Por lo tanto que En un momento dado Esta joven Quedara embarazada Eso fue allá por 1924 Apenas tenía 16 años Él se estremeció Al enterarse de la noticia Y le sugirió Que se deshiciera de ese hijo Lita se negó Entonces Chaplin le ofreció En ese momento 20.000 dólares Para que se casara con otro hombre También se negó a la mujer Finalmente Ante las amenazas de la denuncia Por haber cometido una violación Contra una menor Chaplin debió casarse Dos años Y dos hijos más tarde Lita pidió el divorcio Con una demanda legal De 42 páginas Que dio a conocer públicamente Y se vendía por las calles A cuarto de dólar El ejemplar Y así seguimos contabilizando El tercer matrimonio de Chaplin Se encuentra envuelto En el misterio Conoció a la actriz Paulette Goddard Cuando ella tenía 20 años Algunos periodistas afirman Que contrajo matrimonio Con la aspirante estrella En abril del 34 A borde De su yate Panacea Según se dice Le pagó al patrón Con el fin de que arrancara La comprometedora página Del diario a bordo Aunque muchos escépticos Insisten en que la pareja No llegó a casarse Allá por 1941 Chaplin Que seguía siendo de las suyas Conoció a Joan Barry De 22 años Cuando ésta se presentó En sus estudios Para una prueba Esta vez fue Chaplin El perseguido Al principio De buen grado Sin embargo Trató de cortar Esas relaciones Cuando ella empezó A acudir a su casa A cualquier hora Cuando al final Ella Llegó a la conclusión De que en el fondo No deseaba ser actriz Él le pagó De buen grado El importe Del pasaje De regreso a Nueva York Pero en el 43 Regresó a Los Ángeles Entró por la fuerza En la casa de Chaplin Y en consecuencia Se pasó 30 días En la cárcel Por haber invadido Una propiedad privada Al ser detenida Estaba embarazada De tres meses Ante tanto Chaplin Había conocido A Ona O'Neill La hija De 17 años Del célebre dramaturgo Eugene O'Neill Y mientras los hijos De Chaplin Competían amistosamente Entre sí Por el cariño De Ona El padre Le dejó Fácilmente rezagado En el 43 Ayer por junio Esta mujer Se convirtió En su cuarta Y última esposa La boda de Chaplin No impidió Que Joan Barris La que hablábamos Anteriormente Entablara contra él Un proceso De investigación De paternidad Finalmente Cuando nació El hijo de Barry Un análisis sanguíneo Demostró que Chaplin No era el padre Según dicen Las crónicas de entonces Y durante el juicio El fiscal Calificó a Chaplin De un engendro De persona maligna De ser un canalla Lujurioso Y él tenía ya Chaplin 55 años Fue interrogado En el banquillo Acerca De sus Aptitudes viriles Y se vio obligado A responder En detalle Perseguido Por la prensa Y los políticos De los Estados Unidos Que lo calificaban Un libertino Un izquierdista Él y Ona Se instalaron En Suiza Iniciando allí Una vida De felicidad Y serenidad Doméstica Es allí Donde habría Dijo Chaplin Si hubiera conocido A Ona A una muchacha Como ella Hace mucho tiempo Jamás hubiera tenido Ningún problema Con las mujeres La he estado esperando Toda mi vida Sin darme cuenta Siquiera Dijo Chaplin Esto es apenas Una reseña Habría para hablar Horas Sobre otros hechos Que ocurrieron En la vida Íntima De Charles Chaplin Y que han quedado Para el conocimiento De la gente En distintas publicaciones De la época Historias Para compartir Hechos Aplausos CC por Antarctica Films Argentina